Voy a cantar un corrido que le compuse a un pariente A Eduardo Duarte Bernal, los de la DEA lo aprenden Esto pasó allá en Ontario el día 2 de noviembre Año de 1995 corría un miércoles por la tarde No se me olvida ese día, rodearon muy bien la casa Los narcos y policías Cuando los narcos entraron y a Eduardo Duarte esposaron Buscaron muy bien la droga, con éxito la encontraron Su esposa triste llorando, miró que se lo llevaron Seiscientas piedras de coca Por cierto bien cocinadas, para vender a los clientes Que a Eduardo lo visitaban Pero ese día inolvidable, los de la DEA lo arrestaban Lo llevan bien esposado, para la cárcel de Ontario Cuando llegaron con él, a emigración lo entregaron Creyendo que era mojado, sin duda lo deportaron También la ley se equivoca, aquí quedó demostrado El residente legal, por la migra respetado Él se pasea en San Francisco, Los Ángeles y Chicago El residente legal, por la migra respeto El residente legal, por la migra respetado